Mi nombre es Javier Restrepo, tengo 46 años y me hice el procedimiento de implante capilar en la zona frontal. Ok, sí, usaba bastante gorra, usaba mucha gorra y pues sí, cuando me acomodaba el cabello sí me sentía incómodo. O sea, el tiempo que tú utilizas para quedar bien, de pronto tapar esas zonas donde no tienes cabello, que al final eso fue como el detonante para decirlo más, busco la solución y la solución estaba. Entonces, inclusive antes de hace unos 3, 4 años yo empecé a buscar la solución, pero era demasiado costosa, era muy costosa. Ya ahorita hay mucha clínica que ofrece el servicio, pero aparte de ser digamos que más económico, pues toca mirar también la parte del servicio, como tal el establecimiento, cómo es la clínica, obviamente el servicio, como les digo, me sentí muy muy bien atendido, tanto en el proceso como en los controles, como les digo, el servicio ha sido excepcional con todo el personal de la clínica. Claro, el cambio ha sido 180 grados, ahorita ya es bañarme, simplemente peinarme y chao, o sea, no demoraba tanto como lo hacía antes, como para tratar de cubrir esas zonas donde no había cabello. El cambio ha sido total, o sea, en el tema de la autoestima, o sea, ya te sientes con más confianza para hablar, para poder, no sé, interactuar en una piscina. Entonces, eso también ha cambiado mucho, o sea, la vida sí me cambió bastante y como les digo, el tema de la confianza aumentó 100%. Todo fue por, recuerdo que fue por redes sociales, me llegó la información porque busqué en varias clínicas, estuve en valoración también en varias clínicas y pues finalmente me decidí por esta. Pues primero, la atención. Segundo, la valoración fue muy rápida y no cobraron, entonces de pronto esa fue como la iniciativa para tomar la decisión de hacerme el implante y pues el tema también de las, de la clínica que es muy bonita, muy cómoda y la atención del personal es excepcional. Entonces, esa también fue una de las, por las cuales tomé la decisión de hacerme el implante con trasplantar. Pues sí traté de, o sea, utilicé productos que supuestamente ayudaban a la caída del cabello y pues desde muy pequeño, o sea, genéticamente yo he tenido entradas. Entonces, pues a pesar de que me salía cabello, digamos que en la parte frontal y trataba de acomodarme el cabello, pues ya al final decidí, pues tomar una decisión definitiva para, para poderme hacer el implante capilar. No, absolutamente no sirve. O sea, ese, esos productos que dicen que ayudan a, de pronto sí ayudan a mejorar el cabello como tal, pero que te ayuden a que salga cabello nuevo, a mí no me funcionó. Por eso tomé la decisión de hacerme el implante. No era escéptico, inclusive tuve, tuve varios amigos que se hicieron el, el implante y se veían muy bien. Entonces, también eso ayudó un poco. Pero aparte de eso, el tema de la clínica, porque había muchas clínicas las cuales visité que el tema del, 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 del establecimiento sin, no me da mucha confianza. Lo que te digo, acá el tema de la valoración fue muy buena y pues no te cobran. Entonces, eso es servicio. Y al final, como les digo, me decidí por esto. Pues de, desde el principio a ti te recogen en la casa, te traen. O sea, ahí hay un bonus track de parte de la clínica. Durante el proceso, pues te aplican anestesia. Tú no sientes realmente. Sí, al final de pronto es un poco doloroso, pero es aguantable. Y, y pues durante todo el proceso, desde que, que me hicieron el implante. Inclusive yo vi resultados a partir del tercer mes. Ya empecé a ver el cabello que nace naturalmente. Y eso me gustó mucho. O sea, el proceso mío fue muy rápido. O sea, me empezó a salir cabello mucho antes de lo que yo esperaba. Entonces, durante el proceso sí, todo normal. Sí, al final un poco doloroso por el tema de la anestesia, pero, pero no. Todo, todo aguantable, digámoslo así. El cabello que se me implantó, se cayó. No todo. Pero, como les digo, después de que se cae el cabello, a mí me salió muy rápido. O sea, antes de lo esperado, ya empecé a ver que el cabello empezaba a nacer naturalmente. Totalmente. Inclusive más de lo que yo esperaba. Porque llevo un año con el tratamiento. Todo el proceso, los controles han sido mensual, bimensual y ha sido muy, muy satisfactorio todo el proceso. O sea, las expectativas las cumplieron y las sobrepasaron. Porque los resultados al final, estoy muy, muy, muy contento. Muy contento con los resultados. Claro, el cambio, el cambio tanto para mí como para las personas que me conocen, pues ha sido fabuloso porque, pues me ven y inclusive notan que rejuvenece uno mucho. Entonces, sí, sí el cambio ha sido notorio y sí me lo han comentado que el cambio ha sido para bien, 100%. Si ustedes están en el proceso inicial de poder tener un cambio real y definitivo, tomen la decisión. Yo la tomé. Me fue muy bien porque encontré una clínica que superó mis expectativas. O sea, todo el proceso con trasplantar fue fabuloso. Desde la valoración, el proceso quirúrgico, los controles. O sea, ha sido muy, muy interesante y al final satisfactorio el poder verte como te querías ver o como te quieres verte. Entonces, si están tomando la decisión o están en ese proceso, no lo piensen y busquen una alternativa que les va a dar una solución definitiva al problema de la calvicie. Recomiendo trasplantar porque a mí me fue muy bien. Los resultados son fenomenales. Estoy muy contento con el proceso, con lo que estoy viendo ahorita. Entonces, lo recomiendo hacerlo 100%. Gracias por ver el video.